Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Más bien habría que decir que falla más con el escopete a feria. Sí, la verdad que como adivinador no tiene mucho futuro. Cuéntanos, ¿qué interpretación podemos hacer de estos datos que publicas hoy en aquel diario? Mira, la interpretación es muy lamentable y es muy frustrante porque nosotros venimos desde hace un mes comentando todo el ocultamiento que ha habido con respecto a la variante India. Es decir, la quinta ola que estamos observando del coronavirus tiene una parte de cualitativo, obviamente, y tiene una parte de cuantitativo, es decir, no está produciéndose la misma escalada por determinadas variantes que por otras. Desde hace ya más de un mes nosotros venimos alertando de que el Ministerio de Sanidad está ocultando, está mintiendo, lo digo abiertamente, pues alguien tiene alguna duda, está mintiendo con respecto a los datos de penetración, hasta el punto de que estuvimos durante muchísimo tiempo, hace un mes, asegurando que la penetración de la variante India en España rondaba el 2,7%, cuando los estudios de los mismos laboratorios de secuenciación que le pasan los datos al Ministerio de Sanidad para que pueda hacer sus comunicados, los mismos publicaban en una página web internacional del máximo prestigio, se llama GSEP, publicaban sus datos sin censura. Y, oh, qué casualidad, en esos datos sin censura se levantaba por encima del 20% ya la penetración de la variante India hace más de un mes. Siguieron mintiendo, lo han ido adelantando poquito a poquito, claro, y nosotros decíamos, ¿por qué tanto interesa en mentir? La última mentira, por cierto, ha sido este último fin de semana, donde directamente estaban escondidos la mitad de los casos. Claro, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era meter dentro de la calificación más benévola de las variantes a la variante India en España. Hay dos calificaciones, una es VOI, que son las variantes de interés, las que hay que seguir, pero no tienen una preocupación o no despiertan una preocupación máxima porque se da por hecho que las vacunas son perfectamente viables para bloquearlas por completo. Las otras variantes van dentro de lo que se denomina variantes de preocupación, VOP. Al haber tenido o haber registrado en España, supuestamente con las mentiras del Ministerio de Sanidad, menos casos y menos contagios, la hemos tenido durante 35 días, cuando todo el resto de los principales países y de agencias internacionales de control del coronavirus pedían ya que estuviese considerada variante de preocupación, nosotros la hemos tenido en el protocolo VOI. Resultado, las medidas de protección han sido muy reducidas con respecto a lo que tenía en el resto. De ahí los mapas que hemos mostrado en Distrito Televisión, en OK Diario, de cómo Europa nos estaba marcando permanentemente en rojo y en marrón cuando todo el resto de Europa estaba en verde. ¿Por qué? Porque estábamos ocultando los datos. Durante esos 35 días, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las personas con tacto estrecho de contagiados, nosotros, por el hecho de estar vacunadas, las hemos permitido no cumplir con la cuarentena. O sea, cualquier persona ya en estos momentos sabe lo que en aquel momento sabía el Ministerio de Sanidad. Una persona vacunada no significa que no se pueda contagiar y que, por lo tanto, no pueda ser portador del virus. Bueno, pues nosotros, a personas vacunadas con tactos estrechos de la variante India, les hemos permitido que estuviesen dando vueltas por España. Porque el querido Ministerio de Sanidad, lo de querido lo digo con toda la ironía, considero durante 35 días de forma injustificada esta variante como no preocupante. En estos momentos tenemos la mayor explosión de la variante India por todas partes. ¿Qué ha ocurrido? De todo lo que yo estoy contando, Cataluña es el máximo exponente y ha llegado a rebasar los 1.100 casos de incidencia acumulada. ¿De qué? Pues evidentemente si la variante predominante ya es la India de la variante India, que multiplica más de por mil veces la capacidad de contagio y su peligrosidad. No a efectos de letalidad, pero sí a efectos de contagio. Resultado, allí las residencias de ancianos, lógicamente, pues los mayores reciben a jóvenes, reciben a sus nietos, reciben a sus hijos. Por el descontrol han estado recibiendo a determinadas personas que o tendrían que haber estado en cuarentena o se tendrían que haber vigilado mucho más. Resultado, se acaba de disparar y ha vuelto a penetrar el COVID en las residencias de mayores. Entonces, ¿dónde principalmente? En Cataluña, porque todo lo que he citado ha contado, segundo capítulo, con un ocultamiento adicional por parte de la Generalitat que ni tan siquiera está remitiendo al Ministerio de Sanidad los datos de evolución de la variante India. Si en estos momentos cualquier persona de tu programa, Javier, se mete en internet y pone evolución, variantes, Ministerio de Sanidad, se podrá descargar, esto es lo más neutral que podemos hacer, más que dar la fuente, se podrá descargar el informe. Que se vaya a buscar cuáles son las comunidades autónomas que dan los datos. Ahí está Madrid, está la inmensa mayoría. Cataluña no está. Resultado, el descontrol general de un señor llamado Pedro Sánchez, hay que sumarle el descontrol particular de otro señor llamado Pere Aragonés. Le gusta mucho el separatismo, pero ya gobernar para ayudar a los administrados ya le gusta menos. Resultado, allí se ha disparado la mitad prácticamente de los casos de incremento y de aparición de los contagios penetrando otra vez el COVID, la puerta de las residencias se ha dado en Cataluña y ya volvemos a tener el COVID dentro de las residencias de mayores. ¿Por qué tanto interés en ocultarnos datos? Para que no nos preocupe la gravedad de esta variante que es la que está más en vigencia y que así Pedro Sánchez pueda hacer estos anuncios alegres de quitarnos la mascarilla y cosas por el estilo. Mira, yo sinceramente creo que se combinan dos cosas que además es que por desgracia suelen ir unidas, que es la ineptitud y la maldad. Y la gente dirá, hombre, no se puede hacer un juicio tan severo. No, perdón, vamos a ver, cuando una persona es presidente del gobierno y tiene una inmensa responsabilidad y la desatiende sistemáticamente, es malo. Lo siento muchísimo, pero entramos en el término maldad. Cuando una persona no tiene ninguna responsabilidad y comete determinadas alegrías, por decirlo de alguna manera, puedes pensar simplemente es un irresponsable. Cuando tú has visto que has dejado tras de ti 130.000 muertos, pensar que esta persona no es responsable simple y llanamente porque no se le pasa por la cabeza, yo de verdad, la ciencia ficción la tengo para las novelas, no la tengo para el ejercicio de la política. Entonces, esta persona combina una inmensa ineptitud, se cree que realmente puede imponer su agenda política a la agenda de la realidad científica, pero amén de eso es que le importamos un soberano comino. Entonces, efectivamente, como tú dices, Javier, en un determinado momento él quería buscar una noticia para tapar el descrédito por los indultos a los golpistas, ¿y cuál buscó? Quitémonos la mascarilla. Somos la España de las sonrisas. ¿De las sonrisas? De las sonrisas para recibir la quinta ola. Ya volvemos a tener el COVID metido en las residencias de mayores. Ahora, ¿de quién es culpa? También de Ayuso, ¿no? Seguro que es culpa Isabel Díaz Ayuso, porque es que ha salido un día por la calle y no ha saludado con la mano derecha, sino con la mano izquierda. Por lo tanto, seguro que es culpa Isabel Díaz Ayuso. Pues mira, el relato, clarísimo, porque además en estos momentos el Instituto Carlos III se ha gastado el dinero en una aplicación que está muy bien para ver qué es lo que ocurre con la evolución de las olas. Si se descarga la gente también esa aplicación, vuelvo a citar la fuente, podrá observar, para que no se lo contemos, los periodistas fachas, no sé, tendenciosos, todo este tipo de cosas que nos dedica la izquierda, se podrán descargar ellos y ver claramente cómo la evolución de la segunda ola se vuelve a repetir en la quinta ola. Es decir, el origen, el epicentro es Cataluña y va expandiéndose por el resto. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando era Madrid había que cerrarla, había que cerrar los bares, el turismo tenía que quedar bloqueado, había que fastiarnos a todos. Bueno, en estos momentos cumpliendo todos los requisitos hasta los de ocupación hospitalaria con los que se cerró Madrid, en Cataluña no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Hombre, pues podríamos pensar lo que tú quieras, pero a mí, Javier, la verdad que me pasa mucho por la cabeza que los partidos que están allá gobernando son los que soportan en la Moncloa a Pedro Sánchez. Por tanto, repito mi primera conclusión, es una mezcla de ineptitud, de pensarse que realmente las cosas que a él no le importan no le importan a los demás cuando a él no le importa nada, si no nos hubiese sacado una tesis fake, pero es que además es un problema ya de maldad. O sea, esta persona condiciona todo lo que le puede ocurrir a la sociedad española, lo condiciona todo a su esquema de poder y de apoyos en determinados partidos. Y no ha querido meter mano a la evolución del COVID en Cataluña porque son sus amigos, porque son los partidos a los que necesita para seguir gobernando en Moncloa. Lo malo es que aquí llueve sobremojado, porque Seguridad Nacional advirtió de la existencia de la variante Delta un día antes de que él decretase el fin de las mascarillas, con lo cual se reprodujo lo que ocurrió al principio de la pandemia, que a pesar de tener datos, los ocultó para no tener que deslucir su manifestación feminista. En esta ocasión lo mismo. Exactamente igual, Javier, exactamente igual. Pero es que si nos retrotraemos y vamos analizando toda la evolución histórica del COVID, vamos viendo ese paralelismo sistemáticamente. ¿Por qué en junio del año pasado él dijo que hemos derrotado al virus? Porque con sus medidas de absoluta ineptitud e irresponsabilidad, destrozó de tal manera la economía que se quedó sin ingresos fiscales, sin recaudación. ¿Y entonces qué es lo que se le ocurrió? No, hay que utilizar la campaña turística. Corre, corre, corre. Digamos ya que ya hemos vencido al virus, que venga todo el mundo. Y volvimos a tener una segunda ola totalmente disparatada. ¿Por un motivo científico? No, por un motivo político. Y lo va repitiendo vez tras vez. ¿Qué es lo que ocurrió cuando salió Fernando Simón y cuando salió todo el gobierno en pleno y nos dijeron, no es conveniente llevar mascarilla, no hay que usarla? Por cierto, hasta determinados portavoces de algunos colegios médicos, que por cierto, gracias a Dios, en estos momentos han cambiado sus cúpulas, salieron a decirnos que no era necesaria la mascarilla frente al COVID. ¿Por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron por una cuestión científica? No, lo hicieron porque el gobierno no había previsto la compra de material. Resultado, decidió que ya que no lo había, decía que no era necesario. ¿Podríamos los demás habernos fabricado determinadas mascarillas? Hubiesen sido malas, hubiesen sido deficitarias, pero hubiésemos tenido algo de protección. Pero tenían que esconder sus fallos políticos. Toda la agenda de la gestión del coronavirus, ahora que dice Pedro Sánchez que quiere que se le recuerde por la gestión del coronavirus, que sepa que desde luego gente como yo lo vamos a hacer. Es más, vamos a estar repitiendo sistemáticamente cómo él ocultaba las cifras de muertos, cómo él ocultaba las cifras de contagios, cómo él ocultaba las cifras de penetración de variantes peligrosísimas como la India, cómo él nos decía que no necesitábamos mecanismos de protección porque no los había comprado, cómo él concedió contratos a empresas fantasma absolutamente ridículas, simple y llanamente porque no habían conseguido cerrar determinados acuerdos antes y vaya usted a saber si no era también porque les gustaban más determinadas empresas. La cuestión es que evidentemente los demás vamos a recordar cómo ha sido esa gestión. Una gestión que yo creo que se resume de una forma muy sencilla ya ha convertido a España en los últimos tiempos en récord solamente en una cosa, en tasa de mortalidad durante el coronavirus. Sin duda le recordaremos por la gestión del coronavirus, no creo que lo olvidemos jamás. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Fernando, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues... Y...